El pelo Tenían razón Y mis amantes se hizo de que antes o malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró dos huesos Uno por mejillas Y regresé en casa A la maldición del cajón sin su ropa A la petición del obar de copa A las enicientas de saldo de esquina Y por esa pena te pino laína Estás pagando la cuenta de gente sin alma Que viene la calma con la cocaína ¡Qué pena más grande! ¡Qué pena más grande! Y negaría el mismo sacramento en el mismo momento Que ella me lo mande Y eso que yo Diecinueve días Ese coro Diecinueve días Diecinueve días Y quinientas noches Diecinueve días Y quinientas noches Y quinientas noches Y quinientas noches Te olvido cumpido cumpido de mi casa Cumpido perdón Cumpido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Y la falda muy corta Y me abandonó ¡Aza, za, za! Cómo se abandonan los zapatos viejos Baila una Me quito el cristal de mi canta De lejos Y fui tantorero Por los callejones de un juego Y el vino Cayer el portero Me echó de casino De llambilla ¡Qué pena más grande! ¡Qué pena más grande! ¡Qué pena más grande! Y negaría el mismo sacramento Alguien ha dicho otra cosa Me dé pena, ¿eh? ¡Qué pena más grande! Y negaría el mismo sacramento En el mismo momento Que Ferramel los mande Y eso que yo Para no agobiar con Toreza María Para no aseñar la comiando Bajía de esa baña fría Y algo más vacía Para no comprarla Con pisotería Y ser el cuantón Que pandofería Con la confradía El santo reproche Tanto la quería Que tarde en aprenderla Olvidarla Diecinueve días Y quinientas noches Diecinueve días Y quinientas noches A ver el de Zaragoza Un poco más fuerte Diecinueve días Y quinientas noches ¡Vámonos! ¡Aleí! ¡Vámonos! ¡Vámonos!